Hola chicos, ¿ya están listos para una aventura más a través de Familia Kids? Pues vamos a empezar, alabando a nuestro hermoso Dios. Pero antes vamos a felicitar a nuestra cumpleañera de esta semana, nuestra hermanita Abigail. Hermanita, te amamos mucho y deseamos que Dios te siga bendiciendo y que sigas creciendo en el conocimiento de su palabra. ¡Felicidades! Pues bien, ¿ya invitaste a tus amiguitos? Entonces, todos de pie y a saltar y a cantar muy, muy, muy fuerte. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré, mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré, mi espada tu palabra es. Y ya nada teneré, tengo puesta la armadura, el escudo de la fe y tu espada me ayuda. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré, mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré, mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré, mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré, mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré, mi espada tu palabra es. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Oh, trae tu presencia, Señor, que el cielo venga nuestra adoración. Hoy llena la tierra, hoy te cantamos, hoy te cantamos. Seremos la generación, que cante de tu amor Dios cambia esta nación, hoy te cantamos, hoy te cantamos Aleluya, cantamos de tu amor 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 Trae tu presencia Señor, que el cielo venga a nuestra adoración Hoy llena la tierra, hoy te cantamos, hoy te cantamos Seremos la generación, que cante de tu amor Dios cambia esta nación, hoy te cantamos, hoy te cantamos Aleluya, cantamos de tu amor 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 Muy bien, yo sé que cantaste muy fuerte Ahora toma tu lugar y dispón tu corazón para aprender lo que tu maestra te preparó Hoy vamos a conocer de la fe La fe es algo que no se puede probar como verdadero Pero una persona se siente muy segura acerca de ello La fe es creer lo que no vemos Pero pon mucha atención Comenzamos El versículo para memorizar es Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Hebreos 11.1 Todo lo que nos rodea está basado en información Desde el aparato más pequeño hasta el edificio más grande Todo ha sido previamente planificado y construido Para que pueda llevar a cabo la función para la cual ha sido diseñado El libro de instrucciones de cada ser vivo es el ADN y cada célula posee una secuencia genética que contiene 3200 millones de letras de longitud enrollados y empaquetados dentro de la célula de tal manera que se considera una proeza de la ingeniería Aún con la tecnología actual la humanidad no ha podido desarrollar métodos de almacenamiento que tengan la capacidad que tiene el ADN para almacenar información El ADN porta toda la programación y las instrucciones necesarias no solo para construir un cuerpo humano único sino también para mantenerlo con vida Para que el ADN funcione tiene que ser copiado, leído y corregido por una legión de complejas máquinas moleculares llamadas enzimas Que deben trabajar conjuntamente con precisión y perfecta sincronización ¿Cómo es posible que tal complejidad pudiera generarse sin un diseñador? Francis Collins, considerado uno de los científicos más importantes en la actualidad, fue quien dirigió el proyecto del genoma humano Presentó a los asistentes a una de sus cátedras en una universidad de los Estados Unidos la siguiente imagen de un mural de vidrio Explicó que para crear este mural intervinieron ingenieros y arquitectos Los cuales dedicaron muchísimo tiempo planificando y llevando a cabo tal obra Luego les presentó la siguiente imagen del mapa genético humano y les preguntó ¿Acaso este complejo mapa de instrucciones que da origen a la vida se pudo crear por azar? Después de esto Francis Collins cogió su guitarra y empezó a cantar Cuán grande es Dios Hola pequeños, ¿qué les pareció el tema del día de hoy? Interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que la fe y la ciencia están conectadas? Vamos a ver las enseñanzas del día de hoy Empezamos con la enseñanza número uno Nosotros creemos en Dios y sabemos que Él existe y que nos ha creado Esto es lo que se llama fe Tenemos fe en nuestros corazones Cuando vamos a la escuela aprendemos de toda clase de temas Aprendemos a cómo sumar los números y también a cómo leer También aprendemos temas que tienen que ver con la ciencia Aprendemos sobre la tierra y las estrellas y un montón de cosas más También en la iglesia aprendemos muchas cosas Como la gran creación de Dios Sobre los animales y cómo ser buenos hijos de Dios Pero es cierto que algunas veces en la escuela aprendemos cosas que ellos piensan que son correctas Pero en realidad no lo son Por ejemplo, en la escuela tus maestros te dirán que la tierra tiene miles de millones de años Que hemos evolucionado de los monos y evitarán hablar de Dios Sino que este mundo comenzó por casualidad Por una gran explosión Pero tú ya sabrás cuál es la verdad La verdad de Dios Ejemplo número dos Cuando tú convives con tus compañeros Puedes tener cierto tipo de ideas respecto a la creación del ser humano Tal vez que del mono evolucionó o la teoría del Big Bang Si en cambio tú les puedes explicar con toda claridad Quién fue quien los creó Que es el Señor Ejemplo número tres Seguramente alguna vez tú te has enfermado Muy feo Al grado de que tal vez tus papás se preocupan muchísimo Y no ven efectos de las medicinas Que demanda el doctor Pero ahí podemos ver un ejemplo muy claro De la fe que ellos tienen Y saben que Dios pondrá sus manos en ti Para sanarte y hacer su voluntad Bien En la enseñanza número dos Pequeños Vamos a ver lo que es el significado de un hecho científico Que es algo que ha sido probado una y otra vez Por medio de experimentos Que la gente ha hecho y ha visto Debido a que el experimento ha sido realizado muchas veces Y siempre se han obtenido los mismos resultados Podemos decir que el experimento es algo real Entonces esto se convierte en un hecho científico Ahora bien La fe es garantía de lo que se espera La certeza de lo que no se ve Vamos a ver como ejemplo número uno Que cuando, bueno, vaya Tú eres pequeño Puede que tengas una preocupación grande Pero eso no puede que te quite Que te puedas agobiar de algo Como un examen Una amistad Alguna situación en casa Y tú tienes comunión Si tú tienes comunión con Dios Por medio de la oración Y es ahí donde tú crees Y sabes que Dios te escucha Para obrar de ello Ejemplo número dos En la escuela Habrás hecho experimentos Para comprobar algún dato Sin en cambio Con las escrituras No hay necesidad Que tú compruebes Porque eres el hijo de Dios Que confía al 100% En su palabra Ejemplo número tres Cuando tú vas al médico Porque te llegas a enfermar Te mandan medicinas Ciertamente no sabemos De qué manera sirven Pero confías en que te curarán Porque el doctor te las manda Muy bien Enseñanza número tres A veces podemos creer Que la palabra de Dios Se encuentra en conflicto Con la ciencia Pero no es así Ya que la ciencia Y la fe Abordan preguntas diferentes Mientras que la ciencia Nos ayuda A entender Cómo funciona El universo La fe puede proporcionarnos Un sentido de propósito Y significado La ciencia Nos ha ayudado Actualmente A ver muchos Experimentos Como nuestros Páratos electrónicos Pero sin encambio La fe Es la convicción De lo que no se ve Pero la certeza De lo que se espera Ejemplo número uno La ciencia Establece Que en algún momento La tierra Estuvo inundada Y ciertamente De eso hay evidencia También en la Biblia Muy bien El ejemplo número dos Existen estudios científicos Que indican Que la tierra No tiene más de miles de años La Biblia establece Que la tierra Efectivamente Solo tiene Unos cuantos miles de años Prueba de ellos Es el nivel De la sal Que tiene el mar Actualmente Que son los datos Que establece también La Biblia El ejemplo número tres En el siglo tres Antes de Cristo Las personas creían Que la tierra Era plana Sin embargo En Isaías 40 22 Se establece Que la tierra Es redonda Y hoy en día La comunidad científica Y todas las personas Saben que es redonda Enseñanza número cuatro La ciencia como herramienta de Dios Dios nos ha dado La ciencia como herramientas Para ayudar a entender Las verdades bíblicas Encontrar una metáfora O ilustración científica Puede ayudar A comunicar ideas Teológicas desafiantes Y hacer Las afirmaciones Biológicas Sean más Comprensibles Como ejemplo En los antiguos Registros Astronómicos Nos podrían decir Y lo que hacen Es una estrella Así de peculiar Fue vista Alrededor Del año Tres Antes de Cristo Los astrónomos También podrían Decirnos Que un cometa Encaja En este perfil Apareciendo como una estrella Que cambia de posición Del cielo nocturno En el cielo nocturno Las ciencias Entonces nos ayudan A ver Que la estrella de Belén Pudo haber sido Un cometa Que guió a los magos A un niño muy especial Ejemplo número dos A través de la ciencia Podemos llegar A admirar La creación de Dios En algún momento Crearon los telescopios Como el cual Podemos ver En las estrellas El sol Y la luna Ejemplo número tres La ciencia sirve Para ver correctamente Una dimensión Del mundo Y responde De este modo Al anhelo De certeza Que todos poseemos Pero a la vez Algunas cosas De importancia Esencial Quedan fuera De los dominios De la ciencia Y es donde Entra la fe Es decir No todas las cosas Pueden ser comprobadas Por la ciencia Pero sin en cambio Por eso tenemos Lo que es la fe Pequeños Seguimos con las preguntas La número uno ¿Qué significa la fe Para ti? Dos ¿Qué relación Tiene la fe Con la ciencia? Y tres ¿La fe es importante Tenerlas en nuestras vidas? ¿Y por qué? ¡Sí! Muy bien pequeños Para la manualidad Del día de hoy Vamos a ocupar Una hoja en blanco Un limón Y también Un cotonete El cotonete Va a ser Lo que iba a ser La pluma El papel Vaya Para que podamos Escribir Y nuestra tinta Va a ser Lo que es El limón El experimento Trata Que vamos A ocupar El limón Como tinta Para que podamos Para que podamos Escribir aquí Al pasar Lo que es Una luz Con calor Tendría que verse Lo que está escrito Entonces Vamos a poner La palabra Fail Vamos a poner La palabra Fail Allá en casita Háganlo Háganlo De la misma manera O con otra palabra O con otra palabra Si también Gustan Mucho limoncito Mucho limoncito Ah bueno No tanto Porque si no Se tiene que secar Y la palabra Ciencia Aquí estamos Ocupando Un Bueno vaya Un experimento Para saber Y comprobar Que está escrito Realmente Esa palabra No Pero También tenemos La fe Que es La certeza De lo que no se ve En este caso Si no se llega A ver la palabra Nosotros tenemos La certeza De que Ahí está escrito Algo Cien Si A Entonces Vamos a esperar Y con una luz Se supone Que se tiene que ver En este caso Pues Si se logra ver Algunas palabras No No todas las letras Pero Digo disculpa No todas las letras Pero si algunas letras ¿No? Entonces Miren Y como cambia ¿No? Aquí hay un poco Más de luz Y no se percibe A ver todo Pero Aquí que hay un poquito De luz diferente Si se percibe A ver Alguna palabra ¿Correcto? Espero lo hayan Intentado en casa Pequeños Dios los bendiga Llegamos a la conclusión Pequeños La ciencia Se basa En la observación La experimentación Y el análisis Racional De las evidencias Para entender El mundo natural Utiliza métodos Y busca Explicaciones Que puedan ser Probadas Y verificadas De manera objetiva Pero sin En cambio La fe Implica Confianza Y creencia En las enseñanzas De la Biblia Nosotros tenemos Fe en la palabra De la Biblia Ya que son Verdaderas Y relevantes Para nuestras vidas Amén Muy bien chicos Por hoy terminamos Pero te invito A que compartas Este video Con la ayuda De tus padres Los que son de casita Nos vemos mañana Y los que no asisten Nos vemos La próxima semana No olvides poner En los comentarios A cuantas personas Les compartiste El video Te amo ¡Gracias!